Fíjense lo que ocurrió en la zona de Matienzo y Montevideo. Empezó a ser un transformador, los vecinos lógicamente se quedaron sin luz y la consecuencia de la ola de calor que estamos viviendo en nuestra ciudad trae aparejada esta situación. Se empiezan a incendiar los cables de alta tensión, los cables que transmiten la energía en los barrios, en las diferentes zonas que tiene la ciudad y el fuego que empieza a emanar una vez que se produce esta expulsión. Estuvimos trabajando en el lugar con los vecinos que esto no contaban. Se están incendiando los cables, están haciendo chispazos, todo el mundo con miedo. Así que bueno, una vez más estamos acá esperando a que nos den una respuesta, que pueda estar todo normal y preguntando como siempre si cada vecino tiene luz en su vivienda. Eran como siete cables diferentes que habían reventado y se habían incendiado. Es más, si se acercan pueden ver el césped quemado de cuando se cayeron con el fuego. Un peligro. Eso cayó hacia afuera. Pero ¿qué pasa? Digo yo, si cae hacia adentro, si toca algún balcón, algún techo de una casa, que sea de madera o de chapa, se incendia el domicilio. O sea, ya se pasó a algo mayor, ya no es bueno un corte de luz por el calor. Hay casas que explotaron directamente los cables que bajan. Yo de noche no tengo heladera, mis vecinos me dan para que yo guarde mis cosas. Pido por favor que vengan. Alvarado, esa es una cuadra, estoy pintando la dirección. Alvarado entre Mendoza y Fores. Cámbienme los cables, se los pido por favor, se me va a quemar todo. Venimos renegando y venimos haciendo algo que realmente no nos gusta. Yo digo que con esto sacó nuestras almas de piqueteras. Pero fue la única manera que encontramos para hacernos ver que el barrio Ascuénaga no tenía luz. Anoche sacaban abuelitos de las casas para llevárselos a otro lado. Entonces la angustia que nos va llevando a la pelea del vecino contra vecino, que es lo que uno no quiere.